Música En el recorrido del primer ciclo histórico de nuestro municipio nos encontramos en el Juan Frío con el alcalde de nuestro municipio Pepe Ruy Paredes, doctor Lo vimos allá en la tuesta haciéndole, pero finalmente llegó acá y lo vemos bien, ¿no? Para terminar y rematar el recorrido La verdad que sí, gracias a Dios Pues no pensé que tenía todavía físico para igualarme a esta gente que tiene un ritmo bastante bueno porque practican bastante el ciclismo, pero afortunadamente pude llegar y creo que vamos a seguir practicando este deporte Importante que la gente de Juan Frío, otro barrio de nuestro municipio, sale a recibir la caravana y está contenta con esta visita que hace el alcalde con toda la gente del IMRD, la gente de la policía, los bomberos, del ejército para un domingo diferente, ¿no? Desde luego, todo el municipio, por todo donde pasó el recorrido afortunadamente hemos pedido el acompañamiento de toda la comunidad y espero que nos sigan acompañando en las diferentes actividades que se hagan a través de la alcaldía los diferentes institutos descentralizados como cultura, como deportes, o en fin que nos acompañe porque esto lo estamos haciendo por el bien del municipio Alcalde, lo vemos usted bastante trabajando por el municipio como debe ser entregando salones, entregando computadores, pero también va bien volcado a lo deportivo Tenemos la educación, tenemos el deporte, tenemos el desarrollo del municipio en los diferentes eventos Van a ver próximamente los inicios del trabajo donde empieza el SENA en Villa del Rosario convenios con las universidades, beca para los estudiantes, en fin estamos un 100% encaminados a trabajar de verdad para que Villa del Rosario se convierta en una ciudad productiva ¿No se equivocó a la gente, no? Yo pienso que no, ellos lo están viendo y creo que cada día lo van a, lo están entendiendo así Alcalde, un saludo y una convidada a la gente que hoy no pudo estar pero que dentro de 15 días tiene la probabilidad nuevamente de estar en este psicoplaseo Desde luego, esto es el inicio importante, grande, esperemos que cada día se nos una más gente Muchas gracias Alcalde por estar en la pantalla de Metro TV Deporte al Día Gracias a ustedes por acompañarnos, espero que también sigan acompañándonos en los próximos eventos que se hagan deportivos, culturales y entregas de obras Y Dios quiera ya estaremos Él es el alcalde de nuestro municipio, Pepe Ruy Paredes de Juanfrío en el primer ciclopaseo histórico de nuestro municipio